Bien, aquí estamos viendo a Gparted en acción. Este es el programa del cual les hablé en clase. Es, a mi modo de ver, la mejor herramienta de particionado que existe y es gratuita. Es un sistema operativo en sí, es derivado de Debian, directamente de Debian Linux. Por eso no se puede ejecutar sobre un sistema operativo, porque ya es un sistema operativo. Esto no corre sobre Windows o sobre Linux o sobre nada, salvo que sea dentro de una máquina virtual. Pero de poco nos va a servir allí. Esto lo que necesita es un medio de almacenamiento como un pendrive. Tenemos que correr un sencillo proceso con alguna herramienta externa a Gparted para ponerlo en la unidad USB y que se inicie. Desde la BIOS y a partir de ahí tomar control de la unidad de almacenamiento o las unidades de almacenamiento que estén conectadas a la máquina en donde estamos corriendo Gparted. En este caso, lo estoy corriendo en mi máquina personal, cortátil. Les voy a mostrar lo siguiente. Acá el sistema de particionado mío es para varios sistemas Linux, como ven. Estas particiones que estoy señalando con el ratón, las primeras digamos, son para Linux OpenSUSE. Este que dice LMDS porque es Linux Mint Debian Edition. Es otro sistema operativo Linux, derivado de Debian. Acá MXLin es por MXLinux, otro sistema. Ahí tenemos tres. Hasta hace poco tenía también a Pupi Linux que le borré la partición y la transformé en datos. Porque no funcionaba bien en este sistema de particionado. Más allá de que sea un sistema operativo moderno, no funciona muy bien en máquinas muy modernas. Pupi Linux es un sistema operativo muy livianito para máquinas viejas en realidad. Es el sistema que puede revivir. Es la joya de software que puede revivir una máquina totalmente obsoleta en este momento. Por eso en este tipo de hardware moderno no funciona bien a veces. Sobre todo con los métodos modernos de instalación, tipo GPT, EFI, UEFI, de los que hemos hablado en clase. Y también tenemos a Windows, acá instalado. Yo lo que voy a hacer ahora es eliminar todo, absolutamente todo lo que hay acá. Porque voy a trabajar con mi máquina justamente y la voy a formatear. Así que lo que voy a hacer es ir a device, es decir, a dispositivos. Cabe aclarar que está en inglés la herramienta porque estoy utilizando un medio en vivo para utilizar Gparted. Y Gparted no está en español en este caso, pero sí está en español. Y tú puedes hacer tu pendrive con Gparted en español con la última versión posible. Yo lo hice así para hacer las cosas rápido y nada más. Voy a crear una tabla de particiones. Esto no es una partición o unas particiones. Observemos esto. Cuando yo le doy acá, no se puede crear tabla de particiones, ni particionar, ni hacer nada cuando hay particiones activas. Una partición está activa en este momento en el dispositivo devsda. Bueno, devsda es este. A ver dónde está sda. ¿Cuál será la que está activa? Será esta. A ver. Swap off. Sí, es la partición swap, la partición de intercambio. La voy a apagar, digamos. Yo creo que es ese el tema que está haciendo que no podamos trabajar con esta unidad de almacenamiento interna que está en esta máquina. Ya lo vamos a ver. Y como siempre, me gusta dejar los problemas, los errores, todo lo que surge. Me gusta dejarlo porque esto también enseña y explica un montón de cosas. Ahora que apagamos la partición de intercambio, por decirlo de alguna manera, vamos a ir a dispositivo, crear tabla de particiones. Bien, cuidado. Esto va a borrar todos los datos en el disco entero devsda. Devsda es como si dijéramos C para Windows. Es la terminología que se utiliza en Linux. Nueva tabla de particiones. Voy a probar con MS-DOS, aunque no es lo que yo voy a terminar haciendo, solamente para mostrarle. Esto no es recomendado, pero si no hay más remedio, está bien que se sepa cómo trabajar. Voy a seleccionar una nueva tabla de particiones del tipo MS-DOS. Si hacemos clic aquí, vamos a ver que este programa maneja todo tipo de tabla de particiones posibles y disponibles. Nosotros tendríamos que particionar así. Y tendríamos que elegir esta tabla de particiones GPT, porque es lo más moderno posible y lo mejor posible. Pero en este caso lo vamos a dejar como MS-DOS. Obviamente cuando le dé a aplicar todo esto va a desaparecer. Todo lo que está aquí atrás va a desaparecer y la unidad de almacenamiento va a quedar en nada. Ni siquiera formateada, va a quedar en absolutamente nada. Así que vamos a aplicar los cambios y a ver cómo sucede todo esto. Bien, eliminó absolutamente todo canal de datos posible en la unidad de almacenamiento. Con, recordemos, una tabla de particiones MBR. Yo voy a intentar hacer más de cuatro particiones para que vean las limitaciones de las particiones MBR. Voy a darle nueva, voy a darle, bueno, voy a explicar mejor. Para particionar, ahora que creamos una tabla de particiones según nuestras necesidades, lo que hacemos es dar clic derecho, nueva. Y acá elegimos el tamaño. Podemos jugar con esto también. A mí no me gusta esto porque a mí me gusta hacer las cosas de manera calculada y prolija. No me gusta jugar como si todo fuera un jueguito de armar, aunque tiene sus ventajas. Pero bueno, acá lo que tenemos que hacer es darle el tamaño de la partición en megabytes. No en megabit ni en gigas, en megabytes. Pero vamos a hacerlo así para mostrar rápidamente ahora cómo funciona esto del particionado tipo MBR. Voy a hacer una partición de 120 MB, más o menos, 120 MB, o a 120.000 MB. Lo que voy a hacer, o sea, 120 GB aproximadamente. Crear como partición primaria el sistema de archivos, el que yo quiera. Por defecto o por omisión me aparece EXT4, que es uno de los sistemas de particionado o sistemas de particionamiento más comunes en el mundo Linux. Pero fíjense que Gparted procesa todo tipo de particionado. ¿Ven? Incluso los de Windows. Acá por ejemplo, NTFS, FAT32, FAT16 y EXFAT son manejados por Gparted. Así como también son manejados otros tipos de formatos de archivos para Mac. En este caso yo voy a dejar todo así. Le puedo dar un nombre a la partición. Partición 1, por ejemplo, añadir. Ahí está mi partición 1. Todavía los datos no se han escrito en el disco. Voy a crear otra partición en el espacio sin utilizar todavía. Analocate es eso justamente. Así que clic derecho, nuevo. Voy a achicar un poco esto para dejarlo en 120 GB aproximadamente. Como hice con la anterior. Le voy a dar nombre part2. Agregar. Observemos que tenemos dos particiones primarias hechas. También podemos darle un clic derecho acá arriba y darle nueva. Es lo mismo. Y podemos poner acá. A ver. Esto sería equivalente a 120 GB, por ejemplo. Lo que tengo que hacer para que esto se achique automáticamente. O después de haber puesto la cifra aquí. Y después de haber introducido una cifra que represente el tamaño de la partición. Cambiarme de campo. Voy a hacer clic abajo. Y automáticamente esto queda de 120 GB. Partición 4. Y ahora voy a tratar de hacer otra partición más y otra más. Recuerden que el tamaño máximo de particiones primarias bajo un esquema de MBR. Son 4. Es 4. Así que voy a nuevo. Voy a poner 120 GB. Me cambio de campo. Le pongo part4. Añadir. Muy bien. Y ahora podría esperarse el hecho de poder aprovechar todo esto que está quedando acá. Que es casi media unidad de almacenamiento libre. Le dame clic derecho. Nueva. Y me dice. No es posible crear más de 4 particiones primarias. Si querés más particiones. Primero tenés que crear una partición extendida. ¿Sí? Esta partición puede contener otras particiones. Porque una partición extendida también es una partición primaria. Y para hacerlo tenés que remover una primero. Claro. Una de las que ya están. Porque yo no puedo. Ya ni siquiera tengo la opción de crear una partición extendida. Lo que tengo que hacer es eliminar una de las particiones. Voy a hacer ahí. Clic ahí. Clic izquierdo ahí. Luego clic derecho. Borrar. Luego clic derecho. Nueva. Y acá en vez de primary o primaria. Le voy a dar extendida. Y eso sí. Lo voy a dejar como todo el espacio posible. A mí no me sirve de mucho. No me sirve de nada. En realidad hacer una partición extendida. Que sea más pequeña. Que el espacio total disponible. ¿Por qué? Porque después. Si yo hago una partición extendida más pequeña. Miren lo que va a pasar. Este espacio que está acá. No lo voy a poder aprovechar nunca más. No voy a poder hacer nada con eso. Tiene el mismo problema. Entonces la partición extendida. Esta justamente tiene que ocupar todo el espacio restante disponible. Lo que puedo hacer ahora. A ver si me permite agrandarla. No, no me permite porque no está hecha todavía. Así que control Z para eliminar los cambios. Control Z es para deshacer. También hubiera podido hacerle clic derecho eliminar. Como cualquier otra. ¿Sí? Así que le doy clic derecho. Nueva. Partición extendida. Añadir. Ahora sí. Y acá adentro puedo seguir haciendo particiones. Fíjense. ¿Sí? Acá hago una partición más. Lo voy a hacer rápido. Como estamos haciendo hoy. De cualquier tamaño. ¿Sí? Ahí van quedando. ¿Ven? Yo puedo hacer muchas particiones extendidas. Dentro de la partición extendida puedo crear muchas más. Todas las que yo quiera. ¿Está bien? Lo que voy a hacer ahora es deshacer todos estos cambios. Porque esto solamente era para mostrarles cómo funciona Gparted trabajando en modo MBR. Que es un sistema viejo para particionar y que no se recomienda en absoluto. Voy a hacer control Z hasta que desaparezca todo el disco. ¿Sí? Control Z. Control Z. Control Z. Vean cómo Gparted va deshaciendo los cambios. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo desde acá también. O directamente clear all operations. Es decir, borrar todo. Ya no tengo por qué hacer control Z para atrás. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo quiero pasarme a un esquema de particionado tipo GPT? Lo que tengo que hacer es esto. Ir aquí. Crear una tabla de particiones nueva. Pero en vez de MS, DOS, voy a elegir GPT. Que es lo más moderno y lo más recomendable hoy. Aplicar. Nada. Ya pasó un ratito. Nada. Absolutamente nada. Milisegundos. Lo que voy a hacer ahora es particionar como yo quiero. Voy a particionar solamente para usar un sistema operativo Linux. Más allá de que esta máquina va a comprender. Va a contener varios sistemas operativos Linux. Y solo sistemas operativos Linux. Yo en esta oportunidad, el sistema operativo Windows que venía con la máquina, estaba ahí porque venía con la máquina. Pero no lo voy a utilizar. En realidad vacié la unidad de almacenamiento justamente para instalar varios sistemas operativos Linux. Y a Windows lo voy a virtualizar dentro de uno de los Linux que voy a instalar. Pero eso es otro tema para otro día. Así que voy a empezar a particionar nuevo. ¿Qué necesita un sistema operativo Linux para funcionar bien? Primero que nada, una partición en modo EFI de arranque. No en modo MBR. ¿Verdad? Porque ya hablamos de que EFI y MBR son tecnologías distintas. Bueno, yo tengo que pensar ahora que estoy trabajando con un sistema operativo, con un sistema de particionado, digamos, GPT. Así que lo que voy a hacer es darle un gigabyte, simplemente un gigabyte de tamaño para la partición de arranque. Que con eso me da y me sobra. Entonces, bueno, un tema interesante. La partición de arranque en modo GPT o modo EFI, estamos hablando más o menos de lo mismo, tiene que ser en FAT32. Ese es el convenio internacional por el cual nos tenemos que regir. Si hacemos otra cosa, esto no va a funcionar bien o no va a funcionar. Es decir, los sistemas operativos instalados en la máquina o el sistema operativo instalado en la máquina no va a arrancar si no hacemos así. Así que una partición de un giga que da y sobra, la pueden hacer más pequeña si no tienen tanto espacio en la unidad de almacenamiento de ustedes. Con 256 megabytes para un sistema operativo Linux da. Yo la voy a hacer de 1024 porque aún no tengo calculado cuántos sistemas voy a instalar, pero van a ser un mínimo de 3. Así que a 128, 200 megabytes por Linux, si voy a instalar 3 serían 600, 700 megabytes. Así que la voy a hacer de 1024, es decir, de 1 giga. ¿Está bien? En FAT32. El nombre de la partición va a ser arranque y la etiqueta va a ser EFI BIOS. ¿Está? O EFI BOOT, mejor dicho. ¿Está? Arranque EFI. Es aquí y aquí pueden poner lo que ustedes quieran. ¿Está? Yo voy a regirme por mi tipo de nombre, o sea, por un nombre en español, a piachere, a mi gusto. Y después me voy a regir por criterios internacionales donde dice label, donde dice etiqueta. ¿Está? Acá prefiero poner las cosas como cualquier informático de cualquier parte del mundo esperaría. Y acá hago lo que yo quiero porque es mi máquina. ¿Sí? Más o menos así funciona. Añadir. Ahí tenemos a la partición de arranque. Ahora vamos a crear otras. Un sistema operativo Linux consta de 5 particiones. Pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser de un tipo, pueden ser de otro. Yo les recomiendo 5. BOOT, ROOT, TEMP, SWAP y HOME. ¿Está? Ahí están los nombres. Así que BOOT ya está hecha. Yo le puse EFI BOOT porque estoy trabajando bajo un sistema GPT que se relaciona con EFI. ¿Está bien? Así que por eso le puse EFI BOOT. Para decirle a cualquier informático, che, estamos bajo un sistema GPT, no MBR. Si hubiera formateado en modo MBR, le hubiera puesto BOOT. Nada más. O MBR BOOT. Aquí le puse EFI BOOT porque esa tecnología es la que se corresponde con GPT. Y es un arranque tipo GPT-EFI. Ahora voy a hacer la partición raíz. La partición raíz tiene que ser de 40 GB. Así que 40 GB. ¿Está bien? Pongo 40 GB acá, que son 40.960 MB. Si no pueden hacer la cuenta de forma mental, pueden abrir una calculadora. Ahora que siempre existe GPT-EFI trae una calculadora incorporada justamente para eso. Bien. Hago una partición para ROOT. Para la partición raíz. Que es donde van a ir todos los archivos de sistema en Linux. Linux utiliza varias particiones. Linux es muy diferente a Windows. Por eso no podemos pensar con cabeza Windows si estamos entrando en Linux. Así que partición yo le pongo sistema porque este es mi sistema de nombres. Este es mi método para nombres. Y acá le pongo ROOT para que se sepa qué contiene. La etiqueta es lo que va a ver cualquier informático si quiere saber qué hay dentro. Y aquí sí voy a trabajar todo con XT4 menos la partición SWAP. Ahora vamos a ver por qué. Simplemente elijo sistema de archivos XT4. Así que porque es lo que a mí me parece mejor. Si tú quieres elegir otro, elegí otro. No utilices sistemas de particionado de otros sistemas operativos. No utilices NTFS o XFS o cosas así. TAUFAT. La única partición de la cual tomamos prestada algo del mundo Microsoft es en la de arranque. Nada más. Está bien porque es un convencionalismo. Así que aplico. Acá tengo otra partición más en el sistema XT4 para ROOT. Ahora voy de vuelta acá. Clic derecho. Nueva. Me falta hacer la temporal. La temporal tiene que ser de 10 GB. Así que voy a hacer así. La temporal puede ser más pequeña. Yo lo dejo así. Elijo que toda la basura que generan los sistemas operativos esté encerrada en 10 GB. Yo tengo un disco de 1 TB. O sea, 1000 GB. Así que 10 GB no van a ser problema para esto. Así que de vuelta. Temporal. O temporales si quieren ponerle. Y acá le pongo TMP. Que así es como se conoce en el mundo de la informática. Temporales en español. El TMP es la abreviación en inglés. Está bien. Siempre en XT4. Yo les había dicho. Boot. Root. Temp. Ahora viene Swap. Swap es la única partición que se hace en un sistema de archivos diferente a XT4. Clic derecho. Nuevo. Miren esto. Yo le voy a poner de Swap. Se considera que la partición Swap tiene que tener el mismo tamaño que la memoria RAM. O en su defecto un poco más. Yo lo voy a hacer del mismo tamaño. Yo tengo 8 GB de memoria RAM. Así que voy a hacer la partición Swap de 8 GB. Después vamos a estudiar por qué. Y aquí yo le voy a elegir Linux Swap. Ven que Swap es el único sistema posible de elegir Swap es para Linux. Vos podés crear una partición Swap o Linux Swap en Windows. Pero Windows no la va a poder aprovechar. Mac es probable que sí la aproveche. Así que aquí en vez de XT4 voy a elegir Linux Swap. Y acá le voy a poner intercambio. Recuerden, recordemos que acá pongo lo que yo quiero. Lo que a mí me hace mejor para identificar las particiones. Y en Label siempre pongo lo que corresponde de forma internacional y en inglés. Así que ahí hago la Swap. Y les había dicho Boot, Root, Temp, Swap y Home. Home es la partición a donde van a estar todos los archivos de todos los usuarios. En Home va a estar escritorio, descargas, documentos, videos, etc. De cada usuario organizado de forma militar, religiosa o como le quieran llamar. Con la máxima fineza posible. Acá no hay lugar para errores. Así que voy a hacer clic derecho, nuevo. Para la partición Home. Como este no va a ser el sistema operativo que yo voy a usar todos los días. Yo acá estoy planeando instalar Debian. Que no es el sistema operativo que yo uso. Pero es un sistema que quiero tener en mi máquina. Lo que voy a hacer es dejarle 80 GB de espacio que es bastante ya. Así que voy a marcar 80 GB de información. Voy a cambiarme de campo. Lo voy a dejar en XT4. Porque las únicas particiones raras o distintas son la de arranque en modo EFI. Solo porque está en modo EFI. Si no, no habría problema. Y la swap porque el sistema operativo ya sabe lo que tiene que hacer cuando se encuentra con la swap. ¿Está bien? Así que tiene que ser así. Una partición swap no puede ser XT4 ni de otro tipo de formato. Tiene que ser así. Linux swap. Así que acá le voy a poner Hogar. Que es la traducción de Home. Y acá le voy a poner Home. ¿Está? Y añadir. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? No importa que acá me quede un espacio libre bastante considerable. Porque yo esto después lo voy a aprovechar. Yo puedo seguir particionando si quiero. ¿Está? Después vamos a ver cómo se instala otro sistema operativo más. Porque hay que hacer algo con esta partición la siguiente vez. No hay que formatearla. Porque esta partición va a contener los datos de arranque de este sistema operativo. Que yo voy a arrancar después de hacer estos cambios con Gpart. ¿Está? Por eso cuando yo quiero... La clave está en esto. Cuando yo quiero instalar otro sistema operativo. No tengo que formatear la partición EFI. Lo que tengo que hacer es decirle al sistema operativo. Instala tus archivos ahí. Pero no borres lo que ya está allí. ¿Está bien? Después lo vamos a ver. Lo que tengo que hacer ahora es aplicar los cambios. Puedo hacerlo desde acá. Y si no tengo este botón a la vista. Como en algunas ediciones de Gpart. Aplicar todas las operaciones. ¿Está? ¿Está seguro? Por supuesto. Así que ahí empieza a trabajar Gpart. Genera un sistema de particionado tipo GPT. Después hace todo ese tipo de particiones. Que ya vieron que son 5. Y no tuve ningún problema. Al hacer 5 particiones en modo GPT. Y si hubiera querido hacer 5 más. No hubiera problema. No había habido problema. Y si hubiera querido hacer 30 más. O 50. O 120. No hubiera habido ningún problema. Así que. Cierro. Espero que refresque la información. Y ahí tengo. Ahora sí tengo. Mi unidad de almacenamiento preparada para instalar Debian. Yo no voy a ir con Debian. Con Windows. Con OpenSUSE. O con cualquier sistema operativo. A instalarlo directamente. Yo voy a particionar primero con Debian. Para que las cosas se hagan como yo necesito que se hagan. No como el sistema operativo quiere. Porque un sistema operativo quiere hacerlo de una manera. Y otro de otra. Y a mí eso no me sirve. A mí me sirve tener el control. Acuérdense de eso. Siempre tener el control de todo lo que hago a nivel laboral. Y a nivel técnico. El control más estricto posible. Y si se puede una bitácora de trabajo también. Un manual de trabajo mío personal. Esto no es soberbia. Esto es profesionalismo. ¿Está bien? Así que bien. Por acá queda el video. Espero que les haya resultado interesante. Los veo en el próximo video.